Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Madre del Perpetuo Socorro, en ti confío. A ti clamamos siempre Virgen María, ruega por nosotros en las situaciones en las que debemos tomar decisiones, para que éstas sean sabias y que sigan los designios del Señor. María, ilumínanos en nuestras acciones. Amén. Oración para todos los días Oh Madre del Perpetuo Socorro, tú conoces todos los dolores de mi vida, y sobre todo, la gran pena que hoy me trae a tus pies maternales. Adoro la divina voluntad, y beso resignado la mano de Dios que me prueba, y hoy como ayer y siempre, confío en su inmenso poder y en su misericordia infinita. Pero Él puso en tu corazón las riquezas de su bondad, y en tus manos los tesoros de su omnipotencia. Por eso acudo a ti, Madre mía del Perpetuo Socorro. Señora y Madre mía, las sombras del dolor me envuelven por todas partes, y no sé a qué puerta llamar para tener algún consuelo en esta tristeza que me ahoga. Los hombres, unos me son adversos, otros me persiguen, otros me olvidan. Los más me miran con indiferencia. Los pocos, que parecen compadecerse de mí, se declaran impotentes para remediar mi mal. Solo me quedas tú, Madre mía, del Perpetuo Socorro. Por eso a ti acudo lleno de confianza y amor. Jesús aprieta tus manos para depositar en ellas su misericordia y su amor. El primer milagro que obró en su vida mortal, lo obró movido por tus súplicas. No puedes hacer ahora otra plegaria como aquella en favor mío. Madre mía del Perpetuo Socorro, vengo a pedirte un milagro, y que este milagro sea para gloria de Dios, alabanza tuya y santificación de mi alma. Hacemos silencio para formular la petición. Aquí vendré, nueve días seguidos a tus pies. ¿Quedará tu maternal corazón insensible a mis ardientes y humildes súplicas? Porque eres buena, porque eres fiel, porque eres según el plan divino, dueña de todos los tesoros de Dios. Por eso confío en ti. Sin embargo, que ahora y siempre se haga la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo. Tú, Madre mía, hallarás en tu maternal corazón recursos poderosos para que descienda el bálsamo del consuelo, ahí donde siga el dolor, purificando mi vida. Oh Madre del Perpetuo Socorro, en ti confío. Día octavo, mira la estrella, invoca a María. ¿Qué me dice tu santa imagen, oh Madre del Perpetuo Socorro? Que en la noche oscura de la tormenta, tú eres la estrella que brilla en el cielo de la vida, como rayo de luz, como guía de los navegantes. Por eso el artista que pintó tu devota imagen, dibujó sobre tu frente una estrella. Desde entonces, la santa iglesia en la letanía, que es la poesía del amor, te invoca y te dice, Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Desde entonces, San Bernardo, el heraldo de tus grandezas, a todos los que en la nave de Pedro van vogando hacia el cielo, les dice, Cuando los envuelvan las tinieblas, cuando bramen los vientos, cuando los abismos abran sus fauces inmensas, cuando las olas se levanten como montañas de hirviente espuma, amenazándolos con una muerte cierta, Miren esta estrella, Llamen a María. Desde entonces, todos los marineros que surcan los mares, te invocan en medio de los horrores de la tempestad, en medio de una loca tempestad, apareciste tú, Madre del Perpetuo Socorro. Te colgaron de un mástil roto, te invocaron, y se calmaron las olas, y renació la calma. Aquí tienes a tus pies, oh Madre del Perpetuo Socorro, a un alma que va vogando por el mar de la vida hacia el puerto del cielo, y la tormenta me ha sorprendido. Soy un náufrago, estoy bebiendo las aguas alobres de todas las amarguras humanas. Me ahogan ya las olas de las tentaciones del infierno. Los vientos locos del dolor y del hambre me lanzan contra los escollos de la desesperación. Solo me queda una tabla, a la cual me agarro con desesperada angustia. Tu nombre bendito, solo en el cielo oscuro, que por todas partes me rodea, veo una estrella, es la que brilla en tu frente. La vi de niño como una sonrisa de tu amor, la veo ahora como una mirada de tu misericordia. Parece que en esta tempestad horrenda que me ahoga me dices, ten esperanza, los míos no se hunden jamás en los abismos, naufragan, pero los recogen mis brazos amorosos. Lo sé, lo sé, madre mía, lo creo, lo he experimentado mil veces en mi vida. Sálvame una vez más, estrella bendita, que luces en la frente de mi madre del perpetuo socorro. Guíame, voy a ti, voy a Dios, voy al cielo. Madre mía, gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocaciones para todos los días. Virgen del perpetuo socorro, cuyo solo nombre, inspira confianza. Madre de amor, ven en mi socorro. En el momento difícil de la prueba, para ser fuerte. Madre de amor, ven en mi socorro. Cuando haya tenido la desgracia de caer, para que vuelva a levantarme. Madre de amor, ven en mi socorro. Frente a la mentira y a la injusticia, frente al afán de poseer para mantenerme libre. Madre de amor, ven en mi socorro. Si se oscurece mi fe, decae mi esperanza, y me enfrío en el amor. Madre de amor, ven en mi socorro. Al participar en los sacramentos, y en el servicio a Dios y a los hermanos. Madre de amor, ven en mi socorro. En todos los acontecimientos y ocupaciones de la vida. Madre de amor, ven en mi socorro. Para estar atento a la palabra de Dios, y responder a sus dones. Madre de amor, ven en mi socorro. Para conseguir con mi ejemplo, que los demás te invoquen y te amen. Madre de amor, ven en mi socorro. Madre mía, para ser fiel a Cristo, hasta llegar a la gloria del Padre. Madre de amor, ven en mi socorro. Oración final para todos los días. Oh María, ya que para inspirarme confianza, te quisiste llamar Madre del Perpetuo Socorro, yo aunque indigno de ser inscrito en el afortunado número de tus siervos, deseando, no obstante, participar de los benéficos efectos de tu misericordia, postrado ante tu trono, te consagro mi entendimiento, para que pienses siempre en el amor que mereces. Te consagro mi lengua, para que ensalce tus grandes prerrogativas y propague tu devoción. Te consagro mi corazón, para que después de Dios te ame sobre todas las cosas. Recíbeme, oh gran reina, en el venturoso número de tus siervos. Acógeme bajo tu protección. Socórreme en todas mis necesidades espirituales y temporales, especialmente en el peligroso trance de mi agonía. Oh Madre del Perpetuo Socorro, sé que me amas más de lo que yo puedo amarme a mí mismo. Por eso, te constituyo como señora de mis intereses, e intercesora de todas mis necesidades. Dispón, pues, libremente de mí, y de cuanto me pertenece conforme te agrade. Bendíceme, oh Madre mía, y con tu poderosa intercesión, fortalece mi flaqueza, a fin de que sirviéndote fielmente en esta vida, pueda alabarte, amarte, y darte gracias en la vida eterna. Oh Madre del Perpetuo Socorro, ruega por mí. Seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita. Oh Virgen del Perpetuo Socorro, mi esperanza, mi amor, mi madre, mi refugio. Amén.